Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadow y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire y así es chicos, como están viendo en pantalla tenemos este evento de recarga Blue si quieres conocerla, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirla, así que sin más, comenzamos y bueno chicos, comenzamos con este video, con lo que es la recarga Blue al recargar un diamante estarás obteniendo lo que sería un insignia de honor que ya saben chicos, estas sirven para las incubadoras 3 en 1, vale chicos y al recargar 500 diamantes estarás obteniendo el skin de pared Blue Hysteria y bueno chicos, vamos a hacer una pequeña recarga y volvemos y bueno chicos, ya hemos hecho la pequeña recarga y vamos a obtener los premios bueno, en este caso los tokens no van a servir de mucha ayuda pero vamos a obtener esta bonita pared, lo que sería Pared Blue Hysteria y bueno chicos, pues vamos a verla a grandes rasgos que viene con este pequeño diseño pues de lo que sería el tercer aniversario de Free Fire me gusta pensar que va a ser algo exclusiva debido a que es con relación al tercer aniversario pero bueno, vamos a ver, ojalá y lo puedan volver a sacar para aquellos que no tienen en este momento para recargar bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios que les parece en lo personal me gusta, aunque no creo que sea de mis favoritas honestamente aún sigue siendo lo que sería esta pared de Revolución la que pasó y la de Spin Spiga y bueno chicos, aún así, quiero que me dejen en la caja de comentarios que les parece esta pared, les gusta, es su favorita y quiero escucharlos chicos y bueno chicos, aprovechando que el video es un poco corto porque no hablamos de lo que serían los chips chicos, tengo repetido cuatro veces lo que sería el chip de fuego por si alguien gusta uno así mismo, chip océano, pues tengo muchos tengo siete, literal, hoy me tocó puro chip océano y de ahí tengo chip rosa también tengo uno disponible chicos por si alguien gusta, pues déjenme en la caja de comentarios y bueno chicos, les pongo aquí a esta suscriptora que pues prácticamente necesita uno lo que sea el chip amarillo y está ofreciendo un chip rosa fuego, café y azul océano por si alguien le interesa pues aquí estaré poniendo la imagen de la suscriptora para que más o menos vayan a hablar con ella y le digan que hagan un pequeño cambio y bueno chicos, muchísima suerte también en este evento de los chips de colores y bueno, le quería enviar y bueno chicos, también olvidé enviarle saludos a mi buen amigo Sebastián Ventacur bro, muchísimas gracias por todo el apoyo él ha estado desde casi los principios así que bro, aquí están tus saludos y bueno chicos, eso fue todo espero les haya gustado el video si es así, deja tu poderoso like así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos así que chicos, si quieren que nos ayudemos entre todos con esta cuestión de los chips deja los chips que tienes acá abajo repetidos para que entre todos nos ayudemos y podamos obtener esos bonitos premios así que sin más me despido deseándoles una bonita mañana, tarde o noche dependiendo de la hora que me veas y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente video bye bye chau chau